Ante la poca cosecha en el corredor seco de Nicaragua en los ciclos pasados, dejó como consecuencia que los bancos de semillas de esas localidades se encuentren desabastecidos. A estas zonas que están ubicadas en esta franja donde llueve menos, la situación no fue favorable para el adecuado desarrollo de los cultivos y por consiguiente a estas alturas consideramos que no disponen de semillas porque no pudieron cosechar. Si hubieron cosechas fueron muy pocas y no lo suficiente como para poder reponer lo que habitualmente guardan para la siembra de los próximos ciclos. Entonces pensamos de que es necesario apoyar las organizaciones que trabajan apoyando en agricultura, es necesario apoyar a estas comunidades para que puedan volver a sembrar y poder nuevamente dar continuidad al establecimiento de los bancos de semillas comunitarios. Matamoros dijo que dichas situaciones, personas afectadas han creado mecanismos para poder tener acceso a recursos económicos a través de las migraciones internas así como fuera del país. Las organizaciones que trabajan en estas zonas del país nos han informado que como un mecanismo para poder tener acceso a recursos económicos, una de las principales opciones es la migración. se ha visto incrementada porque al no haber cosechas necesitan buscar opciones para poder obtener recursos económicos y una de las principales vías es la migración ya sea interna hacia los centros urbanos, las mujeres a buscar trabajo en labores domésticas y los hombres ahorita, bueno de hecho familias enteras ahorita se ocupan en lo que es la cosecha del café, sin embargo esta ya está por finalizar así que muchos han optado por migrar fuera del país para poder obtener algunos recursos y regresar al país cuando se aproxime el invierno para tratar otra vez de sembrar. Noticias 12, Darlen Tellez